Elementos de la Procuraduría de Justicia de Michoacán liberaron a una mujer que se encontraba secuestrada y detuvieron a cinco integrantes de un grupo directivo relacionado con el plagio. El secuestro de la fémina se suscitó en la ciudad de Morelia el pasado 21 de enero cuando salió de su domicilio para dirigirse a su trabajo en un centro comercial y fue interceptada por el líder de la banda de nombre Tránsito R, quien la amagó con un arma de fuego y la obligó a subir una camioneta donde ya le esperaban dos cómplices de nombre Jaime R y Pedro Antonio R, quienes la amarraron de pies y manos para trasladarla a una casa de seguridad ubicada al oriente de la capital michoacana. Horas más tarde, uno de los implicados realizó una llamada telefónica a los familiares y le solicitó una cuantiosa cantidad de dinero, por lo que estos a su vez solicitaron el apoyo de la Procuraduría de Justicia del Estado, generándose un operativo de búsqueda que culminó con la detención de los ya mencionados y otros dos cómplices, identificados como Luis Fernando S. y Jorge Alejandro P. Durante el operativo también fueron asegurados tres vehículos, dos armas de fuego y envoltorios con dosis de sustancia granulada con características de metanfetamina, mismos que al igual que los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes para realizar las investigaciones correspondientes y determinar si no tienen relación con algunos otros hechos delictivos. Para Cuasar TV, Sandra Sainz